Hola, ¿qué tal? Es Octavio Sáenz, el oficial de información pública del Departamento de Transporte de Texas. Se ha hablado un poquito sobre algo de confusión que se ha visto en un nuevo señalamiento. Es un nuevo estándar que se ha usado a través del estado de Texas. Es la señal que parpadea en amarillo. Es una flecha que a veces las personas dicen, ¿qué hago? Bueno, déjeme explicarle, porque no es tan difícil. Para empezar, cuando usted vea la flecha en rojo, eso básicamente quiere decir que no puede voltear a la izquierda. Sin embargo, cuando esa flecha amarilla esté parpadeando, eso quiere decir que usted puede hacer una vuelta a la izquierda, sin embargo, debe de ceder el paso a otros vehículos o a peatones. Hace la vuelta, pero con cuidado. Si esa flecha se convierte en sólida, la flecha amarilla está sólida, eso quiere decir que esté preparado para detenerse. Funciona básicamente como cualquier luz amarilla en cualquier señalamiento. Y por supuesto, si la flecha está en verde, eso quiere decir que usted puede voltear porque su vuelta está protegida. Recuerde que si tiene más preguntas sobre estos señalamientos o cualquier otra cosa, puede ir a la página de internet al www.txdot.gov y poner en el área de búsqueda en inglés las palabras Flashing Yellow Arrow. Gracias.